A partir de ahora en la S-Salud Yopal se podrán agendar citas a través de un call center para consulta externa, con el objetivo de brindarle una mayor seguridad a los usuarios y acabar con las madrugadas y las largas filas a las que eran sometidos. Solo se asignan citas a través del call center, no se necesita venir a hacer filas, madrugar, como lo podemos observar hoy, ya hemos eliminado las filas, no hay ninguna fila y lo importante acá es que la comunidad lo entienda. Solo estamos asignando citas a través del call center, marcando al 634-5980 extensión 4. Luego de que el usuario saca la cita a través del call center para cualquiera de los servicios ambulatorios de la S-Salud Yopal, en especial los servicios de consulta médica, odontológica, promoción y prevención, debe llegar 20 minutos antes de la consulta a la cual fue asignada y ingresa a las instalaciones del hospital local de Yopal por el área de consulta externa, se dirige hacia esta parte donde está el digiturno de facturación, toma un ticker y se desplaza a esta área, aquí tenemos la barra unificada de atención integral al usuario, donde están los personales de facturación, de atención humanizada y de entrega de resultados. Nosotros nos ubicamos acá en esta sala de espera, muy confortable, vamos viendo un video de todos los nuevos servicios del hospital local y algunos videos de educación en salud y esperamos que nos hagan el llamado. Bueno, nos tocó el turno número 12, aparece allá que ya nos están llamando al módulo 1 de facturación, de la barra de atención unificada integral del usuario, aquí en el hospital local. Buenos días, mira. Ahora pues queremos que nos explique, yo tengo una cita en 20 minutos, que realiza a su merced para yo poder desplazarme hacia los consultorios, que me toca y que no me ponga ningún inconveniente. Se procede a pedir el documento de identidad o por ende el número, la cédula, luego se factura y se le indica al usuario en qué consultorio le corresponde la consulta. Es muy fácil, a través del call center se sacan las citas del hospital local de Yopal, para servicios de medicina general, enfermería o promoción y prevención, lo que es la parte de odontología y le asignan la cita, hemos fortalecido el call center con mayor capacidad de personas que están contestando. Logré contactar bien con el número y para qué, fue rápido, no tuve mucha demora en que me contestaran y me dieran la cita, porque anteriormente la cita, para sacar una cita le tocaba desde... yo llegaba aquí a las 2 de la mañana y muchísima gente, 100, 150, 200 personas haciendo fila, ahora ya no hay ese problema, me parece excelente, magnífico, está muy buena la cuestión del teléfono, la llamada por teléfono. Acá los atendemos bien, porque con calidad y humanización hay más vida para Yopal.